Sandra Ortiz y la captación de dinero. Editorial Los Irreverentes. La recientemente destituida Sandra Ortiz, además de responder por el entramado de corrupción relacionado con el desvío de miles de millones de pesos de la unidad de gestión de riesgo. En el caso, que empieza a ser conocido como la Schneider política, tendrá que explicarle al país, y muy seguramente a la justicia, sus andanzas con una estructura captadora de dinero, cuyos cabecillas están presos o huyendo, pero en todo caso delatando sus vínculos con la hasta hace poco tiempo consejera para las regiones del presidente Petro. El asunto comenzó en agosto de 2002, menos de una semana antes de que Petro se posesionara, cuando la superintendencia de sociedades intervino a la empresa fachada que estructuró la inmensa pirámide en la que cayeron miles de campesinos y personas humildes de Boyacá. La empresa fachada se llamaba Habitat Constructora e Inmobiliaria S.A.E.C. dirigida por el Sr. Gerson Jair Suárez Belandia. Imputado por la captación de más de 43,8 mil millones de pesos, que como se lee en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación, les fueron robados a 1,731 víctimas aproximadamente. Cuando empezó la investigación, Suárez Belandia, al verse acorralado, le planteó a la Fiscalía una matriz de colaboración, comprometiéndose a revelar los nombres de los políticos boyacenses que invirtieron dinero en su pirámide, recursos que los políticos jamás podrán justificar, y también a entregar el listado de dirigentes departamentales y nacionales que recibieron fondos de esa captadora ilegal. Entre los mencionados por Suárez está la ex consejera Sandra Ortiz, quien para la época de los hechos será candidata al Senado por el cuestionado Partido Verde. Las declaraciones fueron acompañadas de pruebas y de muchísimas fotografías, algunas de ellas en poder de los irreverentes. Según el testimonio de Gerson Jair Suárez Belandia, Sandra Ortiz recibió alrededor de 70 millones de pesos a cambio de que ella se comprometiera a mantener a los cabecillas de esa estructura criminal a salvo de cualquier situación adversa con la justicia. Ortiz no podrá negar su cercanía con los dueños de Hábitat, pues ella aparece muy sonriente en los eventos públicos que hacía esa empresa para captar dinero de personas humildes, recursos que por supuesto fueron robados. De acuerdo con la investigación, no se descarta que Sandra Ortiz también haya triangulado dinero de la captadora con destino a la campaña presidencial de Petro, puesto que Suárez y el actual presidente de Colombia se reunieron en por lo menos una ocasión, tal y como se comprueba en la fotografía a la que tuvo acceso a este portal. La justicia debe investigar si la señora Sandra Ortiz reportó en sus cuentas de campaña los 70 millones de pesos que le entregó a Hábitat. Asimismo debe determinar si aquel fue el único monto recibido y lo más importante, es clarecer si ella efectivamente fungió como vehículo para mover el dinero de la captadora hacia la campaña petrista de 2022.